muy buenas gente de youtube como están hoy les voy a traer bueno por fin vamos a jugar por primera vez en el canal ya que ustedes están esperando tanto obviamente los resident evil así que vamos a empezar con el resident evil 0 en modo normal obviamente y obviamente vamos a elegir esto y yo me quito para las cinemáticas así la de fútbol en américa raccoon city a solitary island far off in the sea rockford island an island that would become the second raccoon city china island there are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events though it is believed that the international enterprise umbrella was somehow involved little is known as to the origin of this faceless corporation when was it established by whom and how was the t-virus created to uncover the truth we must delve deeper into the events which transpired in the beginning before the mansion incident obviamente jugué esta versión para que ustedes vean como es la historia antes del 1 hmm do you think so too yeah do about it hold off for a while i wonder how those are and how people react to this y o en el y y ¡Vamos! 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 It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Ancient failure. Emergency landing. ¡Suscríbete al momento y investiga el área alrededor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, estamos acá chicos, así que denme un segundo que activo mi cámara. Ahí está, estamos de nuevo. Bien, empezamos. Voy a ver si están los botones correctamente. Perfecto, bueno, vamos. Este es el Officer Chambers de Starz Bravo Team. Por favor, se identifique. ¿Hay alguien allí? El gobierno ha anunciado que se ha lanzado a la presencia de las autoridades. Pero, como de dos años se volvió, cuando se ha lanzado a la presencia, el gobierno local continuó a entrar. Están todos muertos, pero... No tan muertos. ¿Otro fuera? Ese no murió. Ahora sí. Pues no. Perfecto. Ahora tendremos que ir hacia el otro lado. Ah, cierto, perdón. Es que me confundo los botones chicos, que es muy diferente al... Al que solo jugaba normalmente. Obviamente todos los archivos, todas las notas, los voy a leer todo completo. Así no se pierde absolutamente nada de la historia. Bien. Acá está el archivo, el primer archivo. Diario del pasajero, 14 de julio. Hoy hemos recibido órdenes del jefe. Nos ha encargado de la inspección del laboratorio de botana ArcLight. Nos hemos organizado en dos grupos. El nuestro abrirá a paso e investigará lo ocurrido en la experimento abandonado. Está hablando de la mansión del 1. 16 de julio. Por desgracia el experimento para la producción del arma biológica tipo... Y, digamos, 139, tuvieran que interrumpirse para proceder con esta investigación. Lo mismo ocurrió con el tipo. Todavía hay mucho que conocemos sobre el efecto del virus T. Custáceo. Aun quedan muchos aspectos interesantes que estudiar. Se ha comprobado que bastan unas pequeñas dosis del virus para provocar cambios considerados en la densidad, tamaño y reproducción de toxina. Y el desarrollo de la capacidad cerebral. Cambios que varían según la especie y las condiciones nutricionales de los individuos. Si estos efectos llegan a controlarse, podrán crear un arma muy pobreza. Sin embargo, la repentina síntesis de la membrana ocasiona cierta fragilidad y algunas zonas resultan bastante vulnerables. Lamentablemente, una de estas zonas es la cabeza. Me pregunto si el laboratorio al que nos dirigimos estaría investigando sobre esto. Sería muy útil encontrar datos y muestras que nos ayudaran a avanzar nuestro pivimento. 19 de julio. Por fin se acerca el día. La emoción de Cabe es mayor. Los periódicos de Raccoon y todos los canales de televisión se hacen eco de los extraños asesinatos ocurridos en la fuera de la ciudad. No puede ser el virus. No, es imposible. Pero sí, no. No puedo preocuparme por eso ahora. Tengo que centrarme en la investigación y aseguramos que todo sale bien. Y ahora el pasajero. Y obviamente está ahí huerto. No hay mucho que dañinar. Que le pasó al pasajero. Ahí está ahí. Ok. Acá creo que había algo. No me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo un poco nada del juego. Pero... De las cosas que hay para el fin. Ok. Esto es un 6 room. A ver, vamos a ver nuestro menú. Vale, tenemos bala. No. 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 Te Shooting. Un día, no. Mira. El... Tiempo que tiene la prueba. Tenemos ya cuando, si bien esta en intercambio. esa es la velocidad falsa. De la prueba. voy a acabar la información en estos momentos hemos hallado el camino para unir a los siguientes datos son extrañamente extraño algo así a los extractos de las memorias de william birkins y la primera unidad de investigación el resto de documentos y dirigido con esta máquina escribir hacemos esto para guardar obviamente no vamos a guardar todavía pero volveremos por aquí el cadáver de éste tiene algo en la mano la llave billy lieutenant cohen so you seem to know me been fantasizing about me have you you're the prisoner that was being transferred for execution you're with those soldiers outside oh i see you're with stars well no offense honey but your kind doesn't seem to want me around so i'm afraid our little chat time is over wait you're under arrest no thanks doll face i've already worn handcuffs i could shoot you know si como si fuera que va a pasar edward are you all right what happened bueno ahí tenemos otro primer enemigo los perros aparte del zombie La puta madre ¿Qué? Tiene algo Hace horas que estaba tan feliz Tiene algo en la mano Le robamos la bala Se diseñaron el mordedor Es por todas partes Bueno chicos F de Edward Se nos pone nuestro compa Bueno Ahora con esta llave de tren Si no me equivoco Vamos a ir para arriba Por otro camino Acá vamos a correr más Si podemos Van a verme mucho ignorando Porque Esa es peor gastar tantas balas Esa es en parte donde Se ponean los Enrico Enrico ¿Puedes leerme? Por favor, responde. Rebeca, puedo escucharte. Ahora escuchamos. Hemos obtenido información detenida sobre el fugitivo de un documento encontrado en el colegio. Billy Cohen ha matado tantas personas como 23 personas. Over. 23 personas... También confirmamos que usted fue institucionalizado. Así que mantengan su guarda. ¿Me escucha, Rebeca? Over. Cuidado, Rebeca. Quiero pensar dos veces antes de matarte. Enrico. Capitán. ¿Hola? ¡Hola! Ahí está. Ahí se abrimos las puertas. ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Bueno, ahí nos mandan para arriba. Aviso para los supervisores. Antes de cerrar el vagón del restaurante y tras comprobar a todo el personal abandonar el compartimiento de las puertas, automáticamente deberán cerrarse y cortarse el suministro eléctrico. El generador para la puerta automática principal está situado en el techo del quinto vagón. Se llevarán a cabo la inspección inoportuna cuando el tren esté estacionado. Tras la inspección, habrá de usarse la escalera al fondo de la segunda planta del vagón del restaurante. Comparación umbrella. Mantenimiento. Bueno, acá tenemos nuestro próximo enemigo. Que lo vamos a ver de seguida. Bueno, ¿verdad? Um, excuse me, sir. Sir. Obviamente nos vamos a dar media vuelta. Vamos para acá. No, sí, cancelamos la pelea. No, sí, cancelamos la pelea. Perdón. Perdón. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es ese cara? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién controla el tren? Ven y revisar el primer carro de la engine. Escucha, tenemos que cooperar con los demás desde el momento. ¿Tienes eso? Bueno, no... Clue in, chica. O tal vez que te gusta ser un guión. Bien, pero solo recuerda que te voy a disparar si intentas algo divertido. Bien. Ahora, tomes estos conmigo. Si encuentras algo, dame una llamada. ¿De acuerdo? Bueno, ahí nos van a dar un documento, como usar el segundo personaje. Yo lo sé como usar, así que no hace falta que lo lea. Obviamente, para usar el segundo personaje es apretando un botón nomás. En el caso del teclado. Capaz que lo que juega en el mando es diferente. Yo siempre jugué el teclado toda mi vida en los recién. Así que yo la tengo con la vea corta. Ahí usamos a Billy. Puedo cambiar a Rebeca. De hecho, puede estar en otras habitaciones de otro lado, de otro mundo. Y podemos cambiar todas las veces que queramos. Así que de nada, chicos. Vamos a dejar esta primera parte de acá. Espero que les haya gustado de Resident Evil 0. Así que vamos a estar subiendo de vez en cuando. No todos los días, sino por ahí día de por medio. Veremos cómo hacemos. Así que de nada, chicos. Espero que les haya gustado. Y en nuevo en los próximos videos. Adiós.